Música También, como siempre, señalarles o destacarles algunos asuntos que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Agricultura, dos expedientes. El primero es una inversión de 38 millones de euros para la modernización de regadíos en Salamanca, Soria y Valladolid. Hemos aprobado los convenios de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Ganadería, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias y las comunidades de regantes para la mejora y modernización del regadío en el canal de Almazán, en la provincia de Soria, el de Zorita, en la provincia de Salamanca, el de Pollos y Vega de Castruñullo, en Valladolid. El importe, como les decía, supera los 38 millones de euros. Estos acuerdos van a permitir desarrollar obras de modernización en 7.613 hectáreas e incrementar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas de 1.706 regantes de estas zonas. El segundo expediente de esta misma Consejería de Agricultura y Ganadería es una inversión, el importe de 300.000 euros para la adquisición de sistemas de extracción de sangre destinados a la realización de pruebas analíticas para la detección y control de las enfermedades de los animales de las especies bovina, ovina y caprina. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía, señalarles o destacarles dos expedientes. El primero es una subvención que ronda los 3 millones de euros destinada al proyecto presentado por Ibeco España para la fabricación de un nuevo modelo de vehículo industrial ligero que se fabricará en la planta que la compañía tiene en Valladolid. La declaración del proyecto de especial interés y la autorización de esta ayuda, de esta subvención va a permitir el mantenimiento de 964 puestos de trabajo y una inversión de más de 36 millones y medio de euros. Y el segundo expediente de la Consejería de Economía y Empleo es una subvención, en este caso el importe es de 300.000 euros para realizar acciones de formación profesional dirigidas a mejorar la cualificación profesional de los trabajadores de CSEFOR, el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su industria. Como saben, CSEFOR es una fundación sin ánimo de lucro cuya misión consiste en apoyar el desarrollo de los sectores forestales y de su industria. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente un expediente. Hemos aprobado un gasto de cerca de 900.000 euros para el periodo 2013-2015 destinada al mantenimiento del transporte a la demanda, una iniciativa que facilita el acceso a los servicios esenciales en el mundo rural. Mediante el acuerdo se garantiza el funcionamiento tanto de la Central de Reservas como de los equipos móviles y de información. Con datos actualizados a junio de este año están en funcionamiento, en el momento actual, un total de 105 zonas en nuestra comunidad, 811 rutas, 3.557 localidades de las que 1.419 no disponían de transporte público anteriormente. Y se atiende, mediante el transporte a la demanda, una población superior a un millón de personas del mundo rural. En la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 420.000 euros destinada a la contratación por un periodo de seis meses del servicio de análisis, diseño e implantación que permitirá la modificación de diferentes módulos de la aplicación informática Medoracil, que, como saben, consiste en ir avanzando, en seguir avanzando hacia la historia clínica electrónica única, unificada en el sistema de salud de Castilla y León. Y el segundo expediente también es una inversión, el importe, algo más de 489.000 euros para la contratación de diversos suministros relacionados con implantes auditivos y de rodilla en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y en el Hospital de Medina del Campo de Valladolid. En la Consejería de Educación, un expediente. Hemos aprobado la prórroga del contrato de servicios de asistencia mediante intérpretes de lengua de signos en los centros educativos públicos con alumnos con discapacidad auditiva. El importe correspondiente es de 390.000 euros para contratar el número de profesionales necesarios para el próximo curso 2013-2014. Tienen en la nota de prensa los alumnos con este tipo de necesidades especiales que necesita el intérprete y el número de centros por provincias. Y ya para ir finalizando en la Consejería de Cultura y Turismo dos expedientes. El primero, hemos modificado el decreto por el que se crea la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León. Esta modificación responde en primer lugar a la necesidad de adaptar la actual comisión a la nueva estructura organizativa de la Administración autonómica y a las estructuras orgánicas de cada una de las consejerías y para adaptarse al actual contexto social y económico. Se mantiene la representación de las consejerías que formaban parte de ella y se incorporan la Consejería de Economía y Empleo y la Consejería de Hacienda. Se mantienen los tres representantes de ayuntamientos y diputaciones y la representación de la diócesis será designada por el obispo copresidente de la comisión y la última modificación es que se amplía de dos a tres el número de vocales de reconocido prestigio. Y ya el último expediente también de la Consejería de Cultura y Turismo es una subvención de 85.000 euros al Ayuntamiento de Ávila para la musealización de la Casa Palacio de los Superunda o de Guido Caproti que albergará la colección pictórica donada por los herederos de este pintor italiano afincado en Ávila desde el año 1916. También les quería comentar que en el Consejo hemos analizado el informe que se conoció la semana pasada sobre listas de espera. Lo primero hay que constatar una realidad. Los datos sobre listas de espera son mejores que la media del Sistema Nacional de Salud en todos los parámetros. Y esto no es un consuelo pero sí es una realidad. Yo creo que las realidades hay que ponerlas encima de la mesa. Y para nada insisto nos hace estar satisfecho ni es un consuelo para nada pero es una realidad. Los datos son mejores en todos los parámetros que la media del Sistema Nacional de Salud Español. Empezando por las listas de espera quirúrgica saben ustedes son las que más importancias han dado o más repercusión han tenido. El incremento de las listas de espera quirúrgica ha estado condicionado directamente con las medidas de ajustes que hemos tenido que adoptar todas las administraciones en los anteriores ejercicios. coincidiendo con estos ajustes que se han producido en los presupuestos de las administraciones se ha incrementado la demora quirúrgica. Esto lo hemos tenido que hacer porque teníamos que dar respuesta a un mandato constitucional que es la modificación express que se hizo de la Constitución en el verano de 2010 que tiene que ver con la estabilidad presupuestaria. Es decir era algo obligado constitucionalmente y era algo necesario para todo el país. Piensen ustedes cómo estábamos el verano pasado con respecto a la prima de riesgo estábamos a punto de ser intervenidos miren cómo están los países intervenidos en esta materia y en otras y cómo estamos hoy. Era algo absolutamente necesario y era una prioridad conseguir el equilibrio y la estabilidad presupuestaria. Pues la causa el incremento se produce por esas medidas pero también es bueno señalar que la situación es muy diversa en Castilla y León. es muy diversa en los distintos hospitales estoy hablando ahora de vista de espera quirúrgica. Para que se hagan una idea la demoria media en el hospital de Palencia el que cubre el área de salud de Palencia todo Palencia es de 32 días y la demora media del hospital clínico de Valladolid es de 178 días. Hay mucha diversidad ¿Cuál han sido las causas? Las causas han sido fundamentalmente dos por un lado que tienen que ver con los ajustes lógicamente la eliminación de la autoconcentración lo que se llama las conocidas como peonadas médicos de los propios hospitales funcionarios de los propios hospitales que hacían peonadas por las tardes y la otra causa también muy importante es la reducción la importante reducción de los conciertos quirúrgicos con los hospitales privados ninguna de estas dos medidas que son la causa fueron criticadas por nadie es más mucho antes de que tuviésemos que ponerlas en marcha por la situación económica de España algunos partidos nos las pedían porque cuando concertábamos con la privada decían que estábamos privatizando y tampoco les gustaban las peonadas porque decían que eran algunos partidos de la oposición que era dar un sobresueldo a los médicos ninguna de las dos medidas ha sido criticada eso no quiere decir nada pero eran dos medidas que se venían demandando que las pusiésemos en marcha sin ni siquiera hubiese aparecido la crisis lógicamente el incremento de la jornada laboral que también aplicamos dentro de las medidas de ajuste ha permitido incrementar la actividad quirúrgica pero no ha permitido absorber las 18.000 intervenciones que se realizaban anualmente mediante peonadas o conciertos es cierto que el incremento del horario de la jornada laboral ha incrementado la actividad quirúrgica en nuestros hospitales eso es evidente pero claro no ha conseguido absorber las 18.000 que se hacían al año bien a través de las peonadas o bien a través de los conciertos con la sanidad privada en abril del 2013 nos dimos cuenta porque Castilla y León es una de las seis comunidades autónomas que cuelga sus datos de listas de espera solo somos seis comunidades autónomas las que colgamos nuestros datos nos dimos cuenta de la situación y por eso pusimos en marcha sin esperar a conocer estos datos del ministerio pusimos en marcha un plan de choque que han conocido ustedes que ha sido les informó el consejero de sanidad pusimos en marcha nuevas medidas que conforman un plan de choque con un presupuesto de 12 millones de euros y estas medidas tienen iniciativas específicas para cada hospital por esas variaciones que hay entre un hospital y otro y tienen cuatro puntos básicos el primero es el incremento de la actividad con recursos propios se ha autorizado la contratación de 153 profesionales para los servicios quirúrgicos entre ellos 51 facultativos en el quirófano no sólo entran los médicos entran enfermeras auxiliares etcétera etcétera y con excepciones se han incorporado especialmente en la jornada de tarde el segundo punto básico hemos reactivado los conciertos y en este momento hemos puesto un límite de 9 millones de euros la mayoría de los conciertos el porcentaje mayor es para intervenciones quirúrgicas también en tercer lugar hemos puesto en marcha mejoras de la gestión de las áreas quirúrgicas para incrementar tiempos de utilización reducir suspensión de intervenciones e incrementar también la cirugía ambulatoria y en cuarto lugar hemos creado comisiones de servicios quirúrgicos en todos los hospitales con el objetivo de analizar y mejorar la gestión de las intervenciones por parte de los profesionales y para conocer por qué se producen esas cifras tan variables entre unos hospitales que atienden a una población similar como es el hospital de Palencia o el hospital clínico de Valladolid a partir de ese momento la evolución está siendo mejor y esperamos que sea mucho mejor antes de finalizar el año o al finalizar el año que sea más adecuada pero con carácter general es bueno repetir que las demoras existentes en Castilla y León son inferiores a la media existentes en el sistema nacional de salud tanto en intervenciones quirúrgicas que es lo que les estoy comentando como en consultas de especialistas en consultas especializada como en primeras consultas en atención primaria o como en pruebas diagnósticas mire la lista de esperas para intervenciones quirúrgicas desde que existe información agregada para el conjunto del sistema nacional de salud como les decía la demora media en Castilla y León siempre siempre ha sido inferior todos los años les voy a poner un ejemplo el primer dato desde que existe esta información agregada es del 30 de junio de 2009 la media del sistema nacional de salud era 63 días la media en el SACIL 59 días había una diferencia de 4 días que es casi la misma que hay actualmente ahora la media está en 100 días y en el SACIL está en 97 días es decir hace 4 años cuando se inició cuando se empezó a conocer la evolución de la lista de espera la diferencia era de 4 días y ahora diferencias de 3 días eso es una realidad y ese es un dato que hay que ponerle encima de la mesa no ha habido ese cambio tan brutal cuando empezamos 4 días en este momento 3 días siempre a favor del SACIL de la Junta de Castilla y León del Sistema Público de Salud de Castilla y León siempre a favor es cierto que ha habido años intermedios que ha habido más distancia pero eso es una realidad eso es una realidad si pasamos ahora a las consultas externas de especialistas tanto el número de pacientes como el tiempo medio de espera son inferiores a la media nacional en todas las especialidades en ginecología la media nacional 85 días en Castilla y León 39 días en oftalmología 75 días la media nacional 48 días en traumatología 64 días perdón la media nacional cuando he dicho 38 la del SACIL en traumatología 64 días a nivel nacional 38 en Castilla y León en dermatología 56 a nivel nacional 31 en Castilla y León en otorrino laringología 41 a nivel nacional 25 en Castilla y León en neurología 53 a nivel nacional 42 en Castilla y León en aparato digestivo 41 a nivel nacional 31 en Castilla y León en urología en urología 53 a nivel nacional 24 en Castilla y León digestivo cirugía digestiva 57 a nivel nacional 30 en Castilla y León cardiología 59 a nivel nacional 26 en Castilla y León es decir la media el total de estas especialidades es 59 a nivel nacional 39 en Castilla y León 20 días menos en todas las especialidades no es para estar satisfecho ojalá se pudiese hacer al día siguiente pero saben ustedes que eso es imposible pero estamos con una diferencia de 20 días a favor del sistema de salud de Castilla y León en cuanto a pruebas diagnósticas también un tema importante mire hemos cogido las pruebas más importantes que detectan patologías más graves o más importantes en cuanto a TAC la tomografía asial computorizada TAC el tiempo medio espera para esta prueba a nivel nacional es de 145 días con 6 meses en Castilla y León 58 días con 9 meses uy perdón 58 con 9 con 9 meses es decir el TAC sería a nivel nacional 145 con más 6 días con más 6 días voy a darles números completos 145 días a nivel nacional para realizarse un TAC 58 días en la resonancia magnética 150 días a nivel nacional 76 en Castilla y León ecografía 123 días a nivel nacional 47 en Castilla y León mamografía 118 días a nivel nacional 34 en Castilla y León estos datos es fácil entran en la página del ministerio y los ven yo se los estoy dando despacito para que son datos oficiales y luego ya por último en atención primaria aquí no existen datos comparativos de carácter nacional en atención primaria igual que hay en especializada en quirúrgica y en pruebas diagnósticas no hay en primaria pero yo les puedo dar los siguientes datos porque nosotros lo conocemos a través de la cita telefónica o la cita por internet esos datos los nuestros el 72% de las citas solicitadas en atención primaria se facilitan el mismo día o 24 horas después al día siguiente depende la hora en que se solicite claro el 17% de los casos dos días después y el 11% con más de dos días de demora tres, cuatro días de demora estos son los datos de atención primaria claro cuando uno ve estos datos se da cuenta porque los dos últimos informes que hemos conocido del BBVA y del del barómetro sanitario Castilla y León salen entre las mejores es imposible que estar entre las mejores en el barómetro sanitario que las encuestas se hacen fundamentalmente con pacientes que han sido atendidos y que lo valoran mejor que ningún otro sistema autonómico de salud al de Castilla y León si ocurre esto es que es imposible es que es imposible o el propio informe de la Fundación BBVA que nos daba nos ponía en primer lugar al sistema de salud de Castilla y León porque lo ideal es que se reduzcan al máximo las listas de espera que el tiempo de espera sea mínimo eso está claro eso no doy estos datos simplemente lo doy para que ustedes conozcan cuáles son los datos que en este momento estamos analizando y estamos bueno han sido ha sido objeto ayer de debate en el Parlamento se utilizó por parte de la oposición y han sido objeto de análisis o de información mejor dicho por parte de ustedes los datos son mejores que la media esto no es un consuelo insisto esto no es un consuelo pero es una realidad y es bueno conocerla es decir en conclusión Castilla y León en primer lugar es una de las seis comunidades que facilita información trimestral solo seis lo hacemos también eso es lo que nos ha permitido adelantarnos y no esperar a agosto a conocer los datos que hemos conocido de los tiempos de espera por eso en el marzo pusimos en marcha el plan de choque pero solo somos seis comunidades las que hacemos eso nuestras demodas como ya les he dicho son inferiores a las existentes en el sistema nacional de salud pero es cierto que el último año han crecido más que la media eso no es inevitable pero ojo si comparan el primer dato con el del último año la diferencia se hará cuatro días a favor nuestro a favor del sistema público de salud de Castilla y León y en el último tres días que ha habido un periodo intermedio que sí que es verdad que nos distanciamos todavía más pero eso es la realidad de los datos en tercer lugar como conclusión hemos en el segundo trimestre de este año a partir de marzo cuando vimos cómo estaban las cosas por nosotros la conocemos sin esperar a los datos pusimos en marcha un plan de choque que ya está empezamos a empezar ayer lo comentaba con ustedes creo el consejero de sanidad por visto información del consejero que está empezando a mejorar la tendencia y esperamos que antes de final de año o a final de año las cifras sean sensiblemente mejores a las que hemos conocido al acabar este año esperamos y deseamos para eso hemos puesto en marcha este plan de choque que las cifras sean mejores pero también les quería comentar alguna cuestión en esto de los tiempos de esperas hay que conjugar gravedad con demora media gravedad con demora media ustedes saben que la media se calcula con todas las patologías yo les puedo decir que si en los casos graves no supera en Castilla y León en este momento la demora media quirúrgica los 30 días estoy hablando de casos oncológicos de casos de patología cardíaca complicada esa es la gravedad pero claro la media no se no se no se no se consigue o no o no se realiza solo con la gravedad sino con con todos los pacientes que están en lista de espera entonces nosotros estamos lógicamente en este plan de choque vamos a ser muy exigentes todavía más con las patologías graves todavía más y ahí estamos bien estamos en ningún caso superan los 30 días pero vamos a ser todavía mucho más exigentes porque entendemos que no es bueno solo analizar la media sino hay que diferenciar entre patologías graves y otras patologías aunque todas las patologías son importantes pero la media se incrementa en muchas ocasiones con patologías menos graves por supuesto que para el que la tiene es grave es decir los juanetes los juanetes incrementan mucho la media porque están en lista de espera de la cirugía por supuesto que el que los tiene los sufre y es grave no estoy minimizando el asunto pero no se puede comparar la demoria media para ser intervenido por un cáncer del tipo que sea entonces nosotros vamos a intentar conjugar gravedad con demora media y vamos a ser muy exigentes en las listas de espera quirúrgicas por patologías graves ahí tenemos y estamos bien pero tenemos que mantenernos ahí o mejorar todavía estamos bien porque estamos no superan en el 99% los casos siempre se puede escapar un caso los 30 días es decir y saben ustedes que hay un tiempo mínimo para que te operen hay que prepararte hay que hacer unas analíticas o sea que eso es lo sensato lo adecuado quitando las operaciones de urgencia que ahí se hacen inmediatamente el que entra por urgencia y esto es lo que les quería comentar esto nos obliga a seguir trabajando insisto para nada es un consuelo para nada nos hace estar autosatisfechos pero sí que nos gusta que conozcan ustedes la realidad porque los datos son mostrencos y están ahí y son datos oficiales que se han olvidado que se han olvidado